Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de Capa Blanca en la que, bueno, pues siguiendo un poquito la estela de ese match fantástico que había ganado a Juan Corzo, siendo cinco veces campeón de Cuba y que tenéis, bueno, pues en la descripción del vídeo os dejaré un enlace a ese match muy bueno, pues Capa Blanca dejó un poquito de lado el ajedrez, se trasladó a Nueva York y, bueno, pues como él mismo indica en su biografía, la idea era estudiar inglés o aprenderlo y también aparte, pues estudiar ingeniería química. El ingreso a dicha universidad, a la Universidad de Columbia, pues la hizo con unas notas excelentes, destacando sobre todo en asignaturas como álgebra, en la que sacó para el examen de ingreso un 99% sobre 100, prácticamente perfecto, y además solo necesitó una hora y 15 minutos comparado con las tres horas que daban para hacer los ejercicios de dichotes. Por lo tanto, muy fuerte en cualquier materia que se le pusiese por el medio y también aprovechó un tiempo libre antes del ingreso en entrar en un club de ajedrez llamado el Manhattan Chess Club, en el que había jugadores de mucho renombre como Emmanuel Lasker, Marotzi, entre otros. De momento, esta partida fue que se jugó y no se jugaban pues nada en ese, no era ningún torneo, era una partida del momento, pues salió reflejada en un Chess Magazine de la época, en el que hay una anécdota al finalizar la partida que comentaremos, que comentaremos en su momento, ¿no? De momento, E4 por parte de Capablanca, E5 por parte de Redin, a lo que, bueno, pues entramos en una defensa Petrov y aquí lo más jugado es capturar en E5 o también, bueno, pues como segunda opción, aunque con muchos menos movimientos, es de 4 ataque Stainitz. Las negras aprovechan para capturar en E4 y Capablanca decide desarrollar atacando al caballo y D5 para defenderlo. Si pensamos en retirar el caballo F6, pues no sería quizás la mejor de las jugadas, ya que tras peón por con ataque al caballo, caballo D5 salvándose y tras caballo G5 hay ideas hasta de sacrificio en F7. Si las piezas negras juegan al fil E7 atacando dos veces al caballo, tras caballo por F7 tocando Dama y Torre, no queda otra casi que capturar con el Rey. Dama F3 dando un jaque y tocando el caballo, de momento las negras tienen pieza de más, por lo tanto, quizás llevar el caballo F6 podría ser una idea y aquí al fil C4 con jaque. El Rey se puede retirar a E8, lo más recomendado es jugar D5, captura el paso con jaque. En la siguiente jugada, Rey E8 se recupera la pieza y tras dama por E7 al fil E3. Y bueno, pues las piezas blancas tienen de momento un peón de más, además tienen pendiente el enroque, que lo pueden hacer en la próxima jugada, y las negras pues están prácticamente perdidas. Tienen menor desarrollo de sus piezas, solamente tienen una por dos de las blancas y aparte tienen un Rey en el centro bastante vulnerable. Por lo tanto, aquí Redding juega D5 defendiendo al caballo y tras estos movimientos varios cambios. Al fil por E4, peón por, caballo por E5 y al fil D6 atacando al caballo. La partida continúa con dama E2 con ataque sobre el peón de E4, primero al fil por E5, peón por y tras al fil F5 defendiendo se juega caballo C3. Bueno, pues se desarrolla pieza tocando una segunda vez el peón de E4, enroque en corto por parte de Redding y aquí capa blanca decide capturar en E4. Por lo tanto, de momento tiene un peón de ventaja, aunque tiene pendiente el enroque. Caballo C6 atacando al peón y tras enroque en corto, primero torre E8 activando la torre y metiendo más presión sobre el punto D5. Tras estas jugadas, F4 llegando a defenderlo por parte de las blancas y aquí, bueno, pues hay igualdad en todo lo que se ha jugado. La partida continúa con caballo D4 atacando a la dama. Además, se ataca al peón de C2 dependiendo de dónde se retire la dama y el tema es que tiene que seguir defendiendo a este caballo que está atacado por parte del al fil. Tras estas jugadas, Redding hace un movimiento bastante interesante que es caballo por C2 entregando una pieza temporalmente. Dama por C2 y tras D4 con jaque, bueno, pues se está amenazando dos veces al caballo, por lo tanto, de nada sirve retirar el Rey H1. Capa blanca decide jugar Rey F2, Dama por E4 recuperando la pieza pérdida y en cuanto a peones, pues hay igualdad. Quizás la diferencia es, bueno, pues la mayoría de peones de uno y otro bando en un flanco y en otro. Al fil E3 permitiendo conectar las torres, quedan simplemente llevarlas a columnas abiertas y tras torre 6 la idea de las negras va a ser con un ataque bastante directo en el flanco de Rey. Vamos a ver cómo contesta Capa blanca a estos movimientos. De momento, torre C1 aprovechando y tocando el punto de C7, torre G6 y tras jugarse torre F de 1 antes de capturar en C7 se activa la segunda torre. La partida continúa con H5, por lo tanto, con muchísimas intenciones, Redding en la posición, entregando un peón que Capa blanca aprovecha para capturar y tras jugarse al fil H3, la presión es tremenda sobre el punto de G2. Hasta tres piezas están tocándola, única para salvar la partida es G3, que es lo que juega Capa blanca y H4, pues presionando todavía más en la posición. Tras estos movimientos, la partida continúa con B3, H por G3, se capturan peones y torre H6 por parte de las negras. De alguna manera, pues bueno, quiere aprovechar la columna abierta también Redding, ya que tras torre D4 y quizás previendo este movimiento, la torre se ha retirado y su siguiente jugada es QH7. El tema es que no es el mejor movimiento aquí en la posición, quizás a este QH7 habría una jugada como dar quizás algún hack en B1, ver lo que van jugando las piezas negras y a partir de ahí, bueno, pues reaccionar. Su intención, no obstante, es clara y bueno, pues una vez se retire este al fil, por ejemplo, a G4, quizás las negras podrían incluso ganar la partida entrando con la torre en H1, Dama G1, dependiendo del movimiento por parte de las blancas. De momento a esto, capa blanca responde con Dama C2, una jugada quizás más importante hubiese sido F5 con ataque sobre la torre, ganando la calidad, ya que aquí si la torre, por ejemplo, se retira H5, E6 es muy fuerte para las blancas y al fil por F5 capturando, bueno, pues las blancas ya han ganado, como vemos, calidad y están ganando la partida. No obstante, si vemos, si la partida termina con estos movimientos, pues no veríamos el final que a continuación viene y el tema es que, bueno, pues capa blanca juega Dama C2, activa su Dama, las damas se enfrentan y aquí lo mejor para las piezas negras quizás sería capturar o lo menos malo a la Dama para restar algo de ataque en la posición. Es verdad que no hay mate en C8, ya que además de la torre, el alfil está defendiendo la posición, pero por seguir una línea, si las negras juegan alfil G4, como comentábamos, para torre H1, jaque y torre H2, quizás ganando material, pues tras torre C8, jaque, el tema es que hay mate no en C8, sino en D8. Tras estas jugadas, mate final por parte de las blancas, por lo tanto, tiene que tener cuidado también Redding de esta posición y lo que se juega es G6. El tema es que, bueno, pues no captura a la Dama, quizás siendo lo bueno, pero a cambio el tema, el mate en D8 ya no ocurre, ya que el rey tiene una casilla de escape. Como vemos también, la Dama y la torre negras, pues han quedado bastante aisladas, solo tienen fuerza en la columna H y el tema es que la torre de H8, bueno, comparando con las piezas blancas, pues hay bastante, bastante diferencia. Tras estas jugadas, activa, si cabe más, pues la torre o la segunda torre capa blanca, llevándola a D6 y aquí la partida continúa con alfil F5. Interesante hubiese sido traer el alfil a E6, aunque da ventaja a las piezas blancas, el tema es que aquí no podemos capturar pensando en este movimiento y ganando la Dama en H7. Si las blancas cometen el error de capturar en esta posición, pues antes de esta captura vendría torre H1 jaque, como decíamos, y tras rey F2 o rey G2, directamente con la torre se está ganando material decisivo. No obstante, bueno, pues el alfil no se trae a E6, se lleva a F5 y aquí se ataca la Dama y solo hay un movimiento válido para las blancas para mantener esa ventaja. Capa blanca lo encuentra y es Dama G2. Por un lado ataca el punto de B7 y además defiende la entrada de la torre en H1 junto a su rey. Por lo tanto, está bastante seguro en esa posición. Alfil H3 con nuevo ataque sobre la Dama y tras estas jugadas, Dama por B7, Torre E8 y tras jugarse E6, alfil por E6. Y aquí capa blanca decide entregar la calidad para, a cambio, ganar la partida o en esta posición, Redding decide abandonar. El tema es que si aquí, tras torre por E6, pensamos por un lado en jugar quizás torre H3, bueno, pues buscando algún tipo de mate o activar la Dama, quizás si no en H1 o en H2. Y bueno, pues buscar temas de mate sería, bueno, pues demasiado tarde, ¿no? Ya que la torre de F7 con esta entrega en E6 de calidad, bueno, pues está cayendo y tras rey G7 hay mate en dos jugadas, ¿no? Con la torre en H7. Por lo tanto, esto no funciona y aquí es donde viene la anécdota por parte de Redding. Que una vez que capa blanca jugó este movimiento y las negras abandonaron, Redding le preguntó, ¿qué pasaría si te hubiese capturado la torre en esta posición? Y capa blanca le contestó, según rezaba en el Chess Magazine de la época, que le hubiese dado mate en 10 jugadas y, bueno, pues hizo la prueba. Tras torre por E6 hay mate en 10 jugadas. El tema es que da igual dónde llevar la Dama a 8 de 8 de 8, también incluso con la torre. Y esta línea es del libro de la biografía de capa blanca en la que si se juega Dama 8 jaque, Rey G7 y alfil E4 con nuevo jaque. El rey no tiene movimientos, si se coloca la torre, pues alfil E5 es mate y tampoco el peón, bueno, pues está clavado por la torre de C7. Por lo tanto, torre F6, alfil por E6 con nuevo, por F6, perdón, con nuevo jaque y tras rey por F6, Dama D8, bueno, pues como vemos, extrayendo al rey. Si el rey vuelve a G7, el mate es 5. No obstante, jugando las mejores jugadas y como explicaba en su línea capa blanca, Rey E6 aguanta una jugada más. Dama E8 y tras rey F5, torre C5 con nuevo jaque, Rey G4, Dama E2. Y aquí, bueno, pues hay varias líneas, ¿no? Él sigue con la mejor, que es Rey por G3 para las negras. Si Rey H3, el mate es en dos jugadas. Primero Dama G2 mate y Rey G4, torre G5. Pero no obstante, bueno, pues capturando en G3, Dama E3 con nuevo jaque, Rey H4, no en G4, ya que vendría con jaque. Pero no obstante, torre G5 y a cualquier movimiento, que capa blanca hizo torre H5, mate con la Dama en G3. Por lo tanto, bueno, pues portentoso ese, esa activación de piezas, ¿no? Por parte de las blancas, defendiendo quizás con la Dama en la gran diagonal el punto de H1, que era la única entrada de las piezas negras en la posición. Y bueno, pues dando una nueva elección de final. Por mi parte nada más, seguiremos trayendo alguna partida de esta época antes de pasar al match contra Frank Marshall de 1909. Un saludo y hablamos. Chao. Chao.